Compadre, pues que se avienten el éxito, mamalón, compadre, de una vez Puro Cacharritos RS, los menos buenos, los número uno, compadre Los inigualables, aquí está para todos ustedes El jocorril de arreglado Puro Cacharritos Cacharritos RS, venga, suave El jocorril de arreglado El jocorril de arreglado Camarada de corazón El jocorril de arreglado Camarada de corazón Que sí, que sí, que no, que no Ese jocorril de arreglado Lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Ese jocorril de arreglado Lo quiero yo Puro Cacharritos Puro Cacharritos Pura Cúpiza ¡Ahhh!